Francamente, y espacio para hablar de otros temas, el día de hoy de teatro, se encuentra con nosotros Carlos Barragán, quien es actor actualmente en una obra que se repone en León, A Pedir de Boca. Me dice Carlos que un estreno hace tres años, pero que hay una nueva temporada ahora. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias por el espacio. Bueno, sí, después de un receso de casi dos años, se retoma nuevamente el proyecto y pues con nuevas energías para que esto siga funcionando. ¿Cómo había funcionado? ¿Cómo les fue hace dos años con esta obra? Bueno, de arranque fue muy bueno el proyecto. Lamentablemente luego se tuvo que interrumpir por cuestiones de salud y bueno, pues ahora retomamos. Tú lo interrumpiste, los problemas de salud eran tuyos queatros. Exactamente. ¿Qué es? ¿Un monólogo o es una obra? Es un unipersonal más que un monólogo. Es un trabajo donde hago cuatro personajes. Los cuatro personajes están relacionados con la cocina y con la comida. Sí, viene desde una tablera con aspiraciones de chef, un aprendiz de chef también, el anfitrión de la casa, que bueno, él odia la palabra chef, ¿no? Él no se considera un cocinero como tal. Y finalmente, más que un cocinero como tal, es un animador de fiestas, que bueno, es el encargado del postre de la cena. Es el, ahora sí, la cereza del pastel. Entonces tú vas haciendo estos cuatro personajes, todo en torno al tema de... De la cocina y la comida. ¿Y el texto? El texto lo hace Armando Holzer. Armando Holzer es el dramaturgo y el director de este trabajo también. Pero no está en Los Azulejos. No, no está en Los Azulejos, no. Este trabajo se está presentando en Calle de la Cuesta número 102, en la Colonia Lomas del Sol. Es en una casa, un espacio adaptado específicamente para este trabajo, pues, ¿no? ¿Ahí se presentó hace tres años también? Ahí, no. Se estaba presentando en mi apartamento. Anteriormente el... ¿Una especie de teatro de microteatro? De microteatro, sí, literalmente, porque nunca habían más de ocho personas. Ocho era nuestro límite. Ahora abrimos la capacidad. Hay capacidad para 18 personas. Bueno, entonces hay que separar espacio o hay que llegar temprano. ¿Cómo es la mecánica? ¿Cómo distribuimos? Bueno, nosotros nos manejamos por reservaciones, ¿sí? O sea, tú nos llamas, nos dices cuántos lugares necesitas para la gente que te acompaña. Este... Y, bueno, nosotros reservamos esos lugares. Sí es muy importante que nos hagan la reservación y se confirme, porque, bueno, nosotros compramos los insumos en base a la gente que asiste a la función. ¿Porque les invitan algo de lo que se cocina? Claro. De hecho, en la función se está cocinando y con eso mismo cena la gente. Por eso este... Como este concepto de gastroteatro. Gastroteatro. Primera vez que lo escuchas. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal eres para cocinar? Pues dicen que muy bueno. Dicen que muy bueno. No he tenido quejas. ¿Qué duración tiene? Una hora cuarenta y cinco aproximadamente. ¿Estamos viéndote ahí? Ajá. Una hora cuarenta y cinco aproximadamente entre los momentos de actuación y los tiempos que la gente tiene para comer. O sea, ¿y ocurre en una cocina real? Ocurre en una cocina, bueno, semi-real. Está montada, está montado el espacio. No hay drenaje, por ejemplo, para que se vayan los residuos de la llave del agua. Pero, pues sí, prácticamente es una cocina. A pedir de boca. A pedir de boca. ¿Cómo ves tú la puesta en escena? O sea, ¿cuál es la idea? O sea, ¿una reflexión sobre la comida? No hay una reflexión. De nada. O sea, es un disfrute literal para los sentidos, para mí, porque la verdad es que me encanta el teatro y me encanta la cocina. Entonces creo que allí... Pero no es el hecho de comer, sino de preparar los alimentos. Sí, 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 sí. Que son las cosas distintas. Sí, que son las cosas distintas. Sí, ambos me fascinan, ¿eh? Tanto comer como cocinar. Me fascina un mal vicio que aprendí de mi madre. Y bueno, pues ahora lo pongo en práctica. ¿Qué días se está presentando? Estamos presentando viernes y sábados de forma regular. Pero, por ejemplo, si llegas a organizarte un grupo, nosotros un grupo lo llamamos de 12 personas, este, bueno, podemos darle al día que ustedes necesiten, ¿no? ¿Cualquier día de la semana? Cualquier día de la semana. En domingo incluso. ¿Para convenciones o algún tipo de cosas? Sí, podría ser. ¿Convenciones? Fíjate que, bueno, puede ser un cumpleaños, puede ser una reunión familiar, puede ser algo así como no tan grande como una convención. Pero sí, 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 podemos organizarnos para... ¿Lo vas a tener puesto un buen rato? Esperemos que sí. Depende de... Ahora sí que mucho depende de la respuesta del público. ¿Qué son? ¿Tres semanas de que regresaste? Tengo tres semanas de haber regresado con este proyecto. ¿Cómo ha funcionado? Bueno, ¿y cómo es retomar un texto después de tres años? Híjole. Yo supongo que tú cambiaste a lo que... Sí, cambié mucho. A tu visión de vida. Sí, definitivamente. Ha sido complicado, pero a la vez un reencuentro padrísimo, pues, con el escenario, sobre todo, ¿no? ¿El texto no sufrió modificaciones? El texto no nos sufrió modificaciones. ¿No improvisas? Sí, sí. Hay un personaje, sobre todo, el primer personaje que se presta mucho para la improvisación. Pero pasa con los otros que los tiempos sí están muy medidos para la cocción y para, pues, para, como le explicaba, para el consumo de los alimentos. Bueno, ¿y siempre preparas lo mismo o hay variantes? Sí, es el mismo menú siempre. Pero te vas a aburrir. No, pero al ver la gente degustando aquello, el escuchar los comentarios, cuando me estoy cambiando, que alcanzo a escuchar los comentarios y tal, me da gusto escucharlos. Ahora sí que el mmm, qué rico y tal, es como muy satisfactorio, pues. Entonces, parece que no estamos equivocados. Hay una experiencia totalmente diferente de artes escénicas con ese tema de la cocina. Bueno, la cocina tiene un poco de teatral también, ¿no? Bueno, de arte, sí, claro. ¿No? Y esto de estar ahí en movimiento y hay gente que tiene sus mañas y primero parte una cosa y luego otra. Claro. Sí, en ese sentido, bueno, tampoco te mentiría si te dijera que todo lo preparo en el momento, ¿no? Una buena parte se prepara ahí, pero también hay algo adelantadito precisamente por las cuestiones de tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que es cocción, el primer plato, la primera bebida, se prepara en el momento. ¿La acompañas con algún tipo de vino? Sí, el plato fuerte va acompañado de una copa de vino blanco. Muy bien. Sí. Bueno, pues suena muy interesante y diferente a otra experiencia teatral. Entonces, ¿a dónde pueden llamar? ¿Dónde pueden reservar? Mira, tenemos la página, la fanpage en Facebook, que es A Pedir de Boca, como tal. Y tenemos reservaciones en los teléfonos 477-393-5333 y 351-129-6898. Ambos aparecen también en la página de Facebook. Ambos aparecen ahí, sí. Entonces, creo que lo más práctico es que ustedes busquen en Facebook A Pedir de Boca. Así es. A Pedir de Boca, que es una fanpage en donde está toda la información. Bueno, pues para separar espacio en los próximos fines de semana, viernes y sábado. O animarse a un grupo que vaya. Claro. Puede ser otro día de la semana. En ese sentido, perdón que te interrumpa ya para terminar. No, no, por favor. Tenemos la promoción de que si organizas tu grupo, por ejemplo, si tienes tú las 12 personas ya reunidas, pagas 11 y una va gratis. ¿Cuánto es el costo para entrar? 350 pesos. Pero cenas rico. Pero cenas muy rico. Te vas a divertir. Mucho, además. Te vas a tomar unas copas de vino y le besas. Así es. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti. A Pedir de Boca es Gastro Teatro en León. Y Carlos Barragán es el actor que hace este, dijiste que no era monólogo, lo llamaste otra manera. Unipersonal. Teatro Unipersonal. Así es. Una obra unipersonal. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Por compartirlo. Y regresamos en un momento.